hola bienvenidos a su canal dibújame un por fin damas y caballeros chicas y chicos hoy les traigo esta increíble escultura de sonic he quedado sorprendido y encantado no creía que resultaría tan épica podrá superar mi anterior escultura de sonic.exe recuerda darle me gusta a este vídeo compartirlo y comentar si es que quieres una segunda escultura no sé de bebé sonic comenzamos y lo primero para crear a sonic es formar una estructura de alambre muy sencilla una pieza para las piernas una segunda pieza para los brazos y una tercera que unirá los anteriores la cual sube desde uno de los pies y forma la espina dorsal ya con estas piezas iremos por una tabla de madera muy pequeña de alrededor de 7 x 10 centímetros aquí colocaremos un tornillo y atornillaremos nuestra estructura de alambre ya colocada con una pose épica estamos listos para colocar un poco de papel aluminio y darle un poco más de volumen al torso y para la cabeza simplemente formar una esfera con bastante papel aluminio aprovechar el alambre del cuello para hacer un orificio en la esfera tenemos todo listo para comenzar a cubrir la estructura de alambre con plastilina azul recordemos que sonic no tiene muchos músculos y es bastante delgado así que prácticamente seguiremos las formas del alambre con mis dedos y un palito de brocheta voy a empalmar todo y afinar la superficie para un acabado uniforme repetir el proceso anterior con la esfera de aluminio pero intentando no cubrir el orificio para el cuello ya que todo está muy uniforme colocaré la cabeza y en ella voy a dibujar algunas líneas que me ayudarán a ubicar rasgos del rostro de sonic esta área que luce como unas gafas de sol será para los ojos y lo que haré será remover un poco de plastilina de dicha zona lo siguiente será añadir volumen tanto en la zona de la frente como en la inferior donde más adelante ubicaremos la boca como puedes ver he añadido mucha plastilina en la zona de la frente esto nos ayudará a dar profundidad a los ojos además agregaré unas pequeñas orejas como de gato que simplemente son unas piezas triangulares que flexionamos por la mitad también he añadido una nariz azul que es momentánea solo es para ubicarme en el rostro ya que después la cambiaré también iré agregando más cosas como los enormes mechones en la cabeza de nuestro personaje todo esto para hacer una especie de sketch o boceto que me ayudará a formar el rostro de sonic y no olvidemos los mechones que también bajan por su espalda ahora quitaré las piezas y las guardaré para después y comenzaré a formar la cola de nuestro personaje con una curvatura contraria a la de sus mechones de cabello después agregaré bastante plastilina gris a la base con todo lo anterior podemos pasar a formar los zapatos y para estos he tomado dos porciones muy similares de plastilina blanca y comenzaré a darle una forma como de pies o más bien como la de unos zapatos ya con esta forma bastante sencilla vamos a darle un más énfasis en la zona del medio tanto en laterales como en la suela quitando con el cúter la plastilina que no queremos en la parte de arriba vamos a hacer espacio para que embone muy bien con los pies ahora con un palito de brochetas estoy marcando toda la orilla que será la suela del zapato y claro también una franja blanca que atraviesa la parte del empeine aquí viene la parte difícil y con el cúter voy a retirar toda la zona interior así es toda esta parte que ves que estoy quitando voy a hacer una especie como de capa un poco más profunda esto aplica también para la zona del talón y una vez que tengamos dos zapatos iguales haré un corte en el talón izquierdo y allí introduciré el alambre que está siendo sostenido por el tornillo hay que empalmar muy bien esta parte del zapato con la pierna para que éste no se mueva ahora formaré delgados paneles de plastilina roja y los colocaré en las zonas donde quitamos la plastilina blanca en sus zapatos estos paneles deben encajar muy bien en los espacios y no deben ser muy gruesos para que no sobrepasen el nivel de las suelas blancas con la punta de un palito de brochetas haré unas líneas como si se tratara de las costuras en el calzado y ya con el primer zapato listo repetiré el proceso para obtener un segundo como puedes ver he cortado parte del alambre ya que éste era muy largo e innecesario ya con los zapatos puestos voy a crear estas líneas las cuales van desde el final del zapato y recorren la pierna de sonic simulando su pelaje de erizo ya que toda la pierna tiene este aspecto de pelaje voy a formar una tira con plastilina blanca y la voy a aplanar un poco cortaré un segmento con el cúter y voy a levantar las orillas o bordes para formar una especie de canal como puedes ver empalmado y afinado la superficie con la barra de silicón obteniendo como resultado esta especie de media o calcetín que si queda muy largo simplemente debemos cortar el exceso con el cúter y empalmar con el dedo ahora detallaré un poco más la suela del zapato que tiene levantado con la ayuda de un palillo marcaré la línea o contorno alrededor de ésta y con esta herramienta de punta triangular que no es otra cosa más que la punta de un desarmador voy a marcar muchos triángulos para darle un aspecto de suela repetiré todo el proceso anterior en el pie restante y con la ayuda de un palito de brochetas voy a marcar líneas en sus medias o calcetines el siguiente paso es formar sus manos o puños que comenzarán siendo una especie de guantes de box que iré detallando gracias al cúter tenía ganas de hacer las manos de una sola pieza al igual que los zapatos esto no fue muy sencillo pero como puedes ver fui retirando porciones de plastilina para formar los rasgos más representativos de un puño que serían el pulgar los dedos flexionados detrás de éste etcétera creo que lo más difícil de hacer todo en una sola pieza fue hacer parecer que los dedos están ahí resguardados por el pulgar pero al final parece que lo logré el problema es que me hacía falta el puño derecho y debía replicar todo exactamente ahora para colocar las manos en los brazos pondré este parche redondo de plastilina blanca que ayudará a formar los guantes de sonic como hicimos en sus piernas ahora en los brazos antes de detallar los guantes vamos a darle ese efecto de pelaje ahora formaré esta tira alargada y un tanto redondeada y cortar dos porciones alrededor de lo que sería el guante ahora con mi barra de silicón empalmaré muy bien estas tiras que acabamos de colocar una vez que tenemos este acabado tan chulo simplemente hay que repetir el mismo proceso en el brazo restante pasemos al torso y con la plastilina color durazno formaré esta pera invertida la cual colocaré en el pecho y barriga de nuestro sonic para después con el cúter cortar los excesos de las orillas y que esta pieza parezca fundirse con su pelaje azul y como hemos venido haciendo pasaré el palito de brochetas en el resto del cuerpo para lograr ese efecto de pelo esto también lo haré sobre la plastilina color durazno para lo siguiente colocaré momentáneamente la cabeza lo cual me ayudará a ubicar el pelaje que cae por su espalda sobre estos mechones también agregaremos el efecto de pelaje con la ayuda del palillo el cuerpo de nuestro épico sonic está listo ahora podemos comenzar a detallar la cabeza por desgracia debemos desarmar parcialmente lo que hicimos al inicio ya que hay zonas azules que deben reemplazarse y aquellas que conservemos serán muy bien empalmadas y definidas como por ejemplo lo que yo llamo estos enormes mechones de pelo con un par de líneas me guiaré para no olvidar dónde estaban las orejas ahora con el palito de brochetas retiraré un poco más de plastilina de los orificios donde irán los ojos y creo que también es momento de retirar la nariz azul además cortaré la zona de la boca ya que ésta irá de color durazno después de afinar la zona de los cortes con un poco de plastilina durazno intentaré replicar la porción de plastilina que quitamos en el lugar de la boca esto me ayudará a conservar las proporciones que ya tenía definidas colocaré la nueva pieza de color durazno y cortaré con el cúter los excesos con dos pequeñas porciones de plastilina blanca formaré dos esferas que aplanaré ligeramente y las introduciré en los espacios para los ojos ya con los ojos ubicados seguiré reduciendo el área de la boca con el cúter hasta que luzca como debería o al menos como lo teníamos con el color azul y algo que no es necesario que hagan es colocar una segunda nariz de color durazno y es cosa mía porque siento que si no le pongo la nariz no se parece y siento que no voy por buen camino y así como que me siento seguro lo que estoy haciendo en estos momentos es retocar todos los límites de la zona color durazno y es que al hacer varios cortes estas no quedaron muy definidas como pudiste ver la parte de la barbilla la retoqué agregando plastilina azul en la base de los ojos agregaré estas tiras color durazno que fungirán como párpados con esto ya podemos comenzar a agregar detalles en los ojos comenzaré con el iris que será de color verde formando estos óvalos bastante alargados la pupila será este segundo óvalo un poco más pequeño con plastilina negra y con muy poquísima plastilina blanca y el palito de brochetas vamos a agregar un efecto de brillo para que sus ojos luzcan llenos de vida ahora con pequeñas tiras redondeadas de plastilina azul vamos a darle realce a las cejas éstas serán muy largas y curvadas las cuales empalmaré con la ayuda de la barra de silicón regresamos a las orejas y lo que haré será introducir un poco de plastilina color durazno en el interior de éstas cortando obviamente el sobrante con el cúter ya armada la oreja la regresaré a su lugar y con la ayuda de la barra de silicón le daré un poco de profundidad al fondo de ésta obviamente repetiremos el mismo proceso para obtener la segunda oreja y ahora sí definitivamente tomaré una porción de plastilina negra y formaré esta especie de frijol y la colocaré donde va la nariz para la boca voy a marcar una línea muy profunda con la ayuda de un palito de brochetas y la barra de silicón ya con todos los detalles en la cabeza podemos agregar el efecto de pelaje en ésta pero que sería de un erizo sin sus púas así que vamos a añadírselas con pequeñísimas tiras punti agudas de plastilina azul si la misma que usamos en toda la escultura esto creo que fue la parte más tardada y difícil pero creo que le ha dado un toque muy épico y valió cada maldita púa por último voy a agregar un efecto a la base como si nuestro personaje estuviese corriendo y va a tener estas tiras de plastilina amarilla con un efecto de punto de fuga si se dan cuenta la parte del frente es más ancha que la parte de atrás y así mis amados suscriptores terminamos la primera escultura del año 2020 aquí en su canal dibújame un y yo creo que es la más épica hasta el momento me he quedado de wow con el resultado tú como la clasificarías recuerda que tu opinión siempre es lo más importante y también tu decisión ya que si esta escultura tiene mucho éxito les traigo al bebé sonic así que darle me gusta compartir el vídeo con todo el mundo y comenta si quieres a bebé sonic o qué fue lo que más te gustó de esta primera y epiquísima escultura del año yo soy michael y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte recuerda que todos podemos hacer esculturas épicas y no me puedo ir sin antes invitarlos a que se pasen por mis vídeos de sonic.exe y bebé yoda y